Bueno pues continuamos aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz, os lo comentaba antes de la publicidad, os haré los datos, no ahora mismo pero os haré los datos un poquito más adelante, pero la noticia de momento está ahí, borno, se libra por los pelos Javi, por los pelos, porque tiene dos nuevos casos y casualmente hay dos de alta, si hubiera tenido tres casos y dos de alta caen los mil, si hubiera tenido uno más que entra en los casos activos de los que sale, pues hubiera caído los mil porque está justo en el límite, de momento pues no se van a plantear medidas esta semana, yo me alegro, yo me alegro por lo que os decía antes, porque considero que a esta altura las medidas es complicado para los pueblos, es difícil, no se sabe si es muy efectivo cuando ya estamos en un proceso de apertura, porque fíjate la incongruencia de lo que estábamos diciendo, añado más, borno podría ser cerrado, no va a serlo, quede claro, no va a serlo de momento, podría ser cerrado mañana o pasado, el mismo día en el que ya se puede ir sin mascarilla. Exacto, o sea, te puede cerrar el pueblo pero puede salir sin mascarilla, es difícil y ojo, que yo sé que tomar decisiones sobre esto pues es complicado, el político y el comité de expertos pues tiene que poner límite en alguna parte y, o sea, no digo que se haga ni a mala fe, ni a mala leche, ni nada, pero es que es complicado. Bueno, hasta borno nos podemos ir, porque precisamente por allí se ha hablado de actividades de verano y demás, ¿no? Sí, exactamente, tanto el alcalde de Borno, Hugo Palomares, como María José Andrade, la delegada de Juventud, pues bueno, han hablado un poco de las actividades del verano, que esperemos que se hagan con normalidad y que el COVID, pues bueno, nos ataque a esta población. Desde la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Borno y Coto de Borno vamos a presentar la programación de verano, un verano al fresquito 2021, en la que vamos a destacar distintas actividades del ámbito de juventud, como es la apertura de la piscina municipal, que se va a llevar a cabo este viernes 25 de junio, en la que contaremos con varias actividades infantiles. El sábado también tendremos una fiesta acuática con diferentes actividades para que jóvenes y no tan jóvenes puedan disfrutar de ella. Destacar también entre las actividades de juventud y concretamente de la piscina, como estábamos diciendo, la apertura nocturna de la piscina municipal, que se llevará a cabo varios días en el verano, una fiesta de las pumas, actividades con DJ y speaker, también para dinamizar la piscina. Tendremos también viajes a Acuópolis, a Isla Mágica, todo esto, como ya digo, para ofrecer actividades a la juventud. También tendremos como novedad este año un taller de rap, que será para los más jóvenes, que se impartirá en el centro de ocio juvenil. Destacar, entre otras actividades, además de juventud, una de las novedades de este año, que será el primer ciclo de teatro, que se llevará a cabo desde la Delegación de Cultura. Y también destacar, desde la Delegación de Comercio, la Feria del Comercio, que este año sería su sexta edición. Contaremos con un fin de semana temático, en el que habrá un pasacalles medieval, además de varias actividades. Durante cada semana iremos desgranando las actividades para daros la mayor información posible. Y nada, animaros a que participéis en todas las actividades, que llevaremos a cabo si las medidas sanitarias por el COVID-19 lo permiten. Bueno, pues como ha comentado María José Andrade, Delegada de Juventud, estamos hoy presentando el programa de verano, de un verano al fresquito, tanto en Bornos como en Coto de Bornos. Un programa que, como no puede ser de otra manera, va enfocado a la juventud, pero también con diferentes aspectos y para todos los públicos, ¿no? Ya que vamos a tener actividades deportivas, actividades culturales, actividades para la infancia, con lo cual también abarcamos un gran aspecto de población de nuestro municipio. Ya María José ha comentado las cuestiones más importantes o más destacadas, pero me gustaría incidir en la apertura de la piscina, una piscina municipal que vamos a disfrutar todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos completamente nueva, ya que se ha arreglado el vaso, se ha arreglado todas las zonas jardinadas, se han arreglado los vestuarios. Entonces, una piscina que se inaugurará si las condiciones sanitarias no lo impiden y la Junta Andalucía no lo impiden el próximo viernes, y una piscina que va a estar completamente nueva. Con esto cumplimos un objetivo del programa electoral, que era eliminar barreras arquitectónicas, ya que nuestra piscina no cumplía con dichas medidas y es una piscina completamente accesible para todo el mundo. La podíamos ver estrenada el año pasado, pero por motivo de la pandemia no pudo ser, y se estrena este año. Otra novedad es el ciclo de teatro, que fundamentalmente en Bornos va a ser en el Castillo Palacio, y bueno, es una manera de dinamizar nuestro patrimonio y también ofercer oferta cultural. Las propias ferias del comercio, como ya ha comentado María José, le vamos a dar una vuelta. Hay talleres de rap, ya que es una música para los más jóvenes bastante atractiva, y también hay diferentes actividades que son ya tradicionales, como las plazas interactivas, la liga de verano, recuperamos la maratón de fútbol sala de verano, campeonatos de bola y playa. En definitiva, actividades deportivas, actividades culturales, actividades para los más pequeños, para todos los públicos, para que en función de las condiciones sanitarias podamos disfrutarlas. Es decir, quiero hacer un llamamiento a todos, a que tenemos que respetar estrictamente los protocolos que se establezcan en cada actividad. Tenemos que establecer todas las medidas de seguridad que en estos momentos estén mandando las autoridades sanitarias para que podamos disfrutar y volver a la vida normal y convivir con lo que va quedando de pandemia, que parece ser que es poco, aunque todavía se resiste a que nos abandone. Bueno, pues parte de esas actividades de verano que se van a recuperar en Bornos, algunas tradicionales, como la Feria del Comercio y demás, que este año se quiere rescatar. Sabemos que no son eventos multitudinarios, como una feria normal, ¿no? Esa sí que han decidido los alcaldes suspenderla. ¿Se trata de recuperar algo de vida? Exacto. Por lo menos intentarlo, ¿no? Sí, por lo menos que la normalidad, o la nueva normalidad, como la llamaban, pues que empiece a retornar y que la gente empiece a ir a las actividades, que se da vida en los pueblos que, por desgracia, no ha sido así en estos últimos tiempos. También hablan de la temporada de piscina, de actividades en la piscina, y es importante el coto de Bornos, que por fin tiene piscina, después de mucho tiempo esperando. Así que esas son las novedades. Bien, capítulo de política. Hasta arco que nos vamos. Seguimos el viaje por la sierra. Aipro, alternativo independiente progresista, ha tenido hoy rueda de prensa, ¿no? Sí, ha tenido rueda de prensa, tanto Leopoldo Pérez como Manuel Herdozáinz. Y, bueno, han hablado un poco del estado del camping y, bueno, de algunas irregularidades para ellos que está cometiendo, pues, el actual gobierno de aquí de Arcos. Ya, ya he sido director. Bueno, bien, pues, muchas gracias, como siempre, por acudir a la convocatoria semanal de Aipro, ¿no? En esta ocasión vamos a reclamar claridad en la contratación pública. La verdad es que nos llegan muchos ciudadanos preguntando que cómo hacen esto, que cómo es lo otro. La verdad es que tampoco podemos contestarles porque tampoco recibimos información al respecto de cuál es la forma que tienen de realizar las contrataciones, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos viendo unas faltas de claridad y transparencia en la forma de contratar este equipo de gobierno. La verdad es que muchos AES, muchas bolsas de empleo, pero después hacen lo que les da la gana. Hay familias que están pasando necesidades, que no se les atiende debidamente y estamos viendo también cómo hay familiares, cómo hay conocidos, amigos, de concedores del equipo de gobierno que no paran de trabajar, que es lo que nos dice la gente cuando nos cuentan sus problemas y necesidades. Familiares, como digo, de los concejales, miembros de la ejecutiva, familiares de los que iban en la lista electoral, familiares de funcionarios afines, que de alguna manera encuentran un camino fácil para entrar y para trabajar, y la verdad es que creemos que esto no puede ser real. Esta falta de claridad y transparencia también la dice el interventor en sus informes de intervención a la hora de los levantamientos de reparo que continuamente se están sucediendo y que suponen una cantidad de dinero impresionante que se coge del año que viene para las contrataciones. En definitiva, creemos que este equipo de gobierno, este alcalde, que tanto hablaba de esa transparencia y de esa necesidad de dar trabajo a las familias más necesitadas, pues la verdad es que ahora que está en el poder, que puede hacer realidad ese deseo que él tenía y esa forma de trabajar que él pedía, pues la verdad es que no lo está haciendo y además lo está haciendo rematadamente mal. Además, las bolsas de empleo son un desbarajuste, un desastre. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que están en esas bolsas de empleo y que están esperando a que les llegue el turno, ven como cuando les llega el turno, la bolsa que era de tres meses, resulta que a los 10 o 15 días le dicen que dejan de trabajar y que ya les avisarán. O que la jornada laboral iba a ser de 40 horas semanales y ahora resulta que son de 25 horas semanales. O que le dijeron que iban a cobrar una cantidad de dinero y ahora resulta que es mucho menos. En definitiva, los trabajadores están un poco sorprendidos de estos cambios, de estas situaciones que se están planteando por parte del equipo de gobierno. Muchos de ellos no les interesan estas condiciones, que no son las que ellos tenían las expectativas para poder aprovechar esa bolsa de empleo. Incluso ha habido trabajadores que se han dado de baja, porque es que no les interesa, no les conviene porque no satisfacen sus necesidades básicas. En definitiva, le pedimos al alcalde más claridad, más información a los trabajadores, que sepan realmente qué es lo que van a hacer, qué tiempo van a gastar, qué van a cobrar y que no haya estos cambios que de alguna manera desconciertan a los ciudadanos de Arco, que no saben si echar la bolsa, si no echar la bolsa. O sea, en definitiva, no es después lo que ellos creían que iba a ser esa ayuda municipal. Así que, claridad, transparencia e información a los ciudadanos de Arco de la Frontera. Bien, tras valorar las palabras de Leopoldo Pérez, vamos ahora a escuchar a Manuel Eurdozáin, que va a valorar también el tema del camping. Bien, pues, como siempre también daros las gracias, ¿no? Yo me gustaría ahondar un detalle nada más que a Leopoldo se le ha ido un poquito por alto. Y lo tenía bien anotado, lo tenía bien anotado porque quizás es un contrato, de estos contratos que no te lo puedes creer, y que pregunta y que al final resulta que sí, que te lo tienes que creer. Lo último, y yo creo que ahí es donde también radica la indignación de muchos vecinos y vecinas de Arco a la Frontera, es un contrato que ha hecho el equipo de gobierno de tres años de duración, con dos años de prórroga. Es decir, un contrato de cinco años. Y concretamente a una persona que pertenecía a la ejecutiva del Partido Socialista. Estos que venían a decir que jamás, el alcalde de Arco decía, nadie vinculado al Partido Socialista iba a trabajar en el Ayuntamiento de Arco. Por aquellos que nos hicieron tanto daño a algunos, tanto daño personal y político, y están haciendo auténticas barbaridades. Contrato de tres años seguidos. Y después a otra gente le dan cinco días. Pues esa es la doble mara de medir de este señor alcalde. A ver cómo nos explica cómo se contrata a una persona en el Ayuntamiento por tres años. ¿En qué bolsa de empleo hay que apuntarse para trabajar tres años? Es decir, que se va a trabajar ya directamente en el Ayuntamiento. Qué curioso, insisto, persona vinculada al Partido Socialista y persona que salió del Ayuntamiento hace unos años y ahora ha vuelto. Casos como este, más de uno. Y casos como lo que decía Leopoldo, una bolsa de empleo que te sale en octubre, que termine y resulta que sale otra bolsa, cuando no termina una, cuando van a empezar a trabajar ya los que iban a tocarle, vuelve la misma bolsa con los mismos trabajadores que estaban trabajando anteriormente. En definitiva, como bien apuntaba Leopoldo, si me permiten a mí, lo de las bolsas sociales, aparte de un desbarajuste, para mí es un auténtico cachondeo. Independientemente de esto, pues estamos aquí justo en lo que son las instalaciones del Camping de Arcos de la Frontera o de lo que nos gustaría que fuera el Camping de Arcos de la Frontera porque quizás esto más responde a una imagen que desgraciadamente nada tiene que ver con el Camping de Arcos de la Frontera. Seis años, seis años estamos hablando, estamos hablando dos mil días después, el señor alcalde no ha sido capaz de abrir el Camping de Arcos de la Frontera. ¿Por qué? Porque no lo da la gana, así de claro. Es que nos quiere. No podemos entender cómo esto no está abierto y no podemos entender cómo una inversión de un millón y medio de euros que se hizo del 2011 al 2015, la mayoría con fondos europeos y con recursos propios, está cerrado. No lo entendemos. Es que no podemos entenderlo, ni nadie podrá entenderlo. Y pasan los años y aquí están. ¿A qué están esperando? ¿A que falten seis meses para la elección y entonces abrirlos? ¿Para engañar al pueblo de Arcos? ¿O a qué hacen cuando hemos visto aquí que ha venido la alcalde a visitarlo? Dando un plan de empleo de la Junta de Andalucía, donde había aquí hasta 15 mujeres trabajando durante tres meses, adecentando todo esto, limpiando, pintando, porque se estaba viniendo literalmente abajo cuando han resembrado el césped el año pasado. Y fíjense ustedes cómo está esto. Abandonado. Dejado de la mano de Dios. Dinero tirado. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que quiere nuestro alcalde para Arcos a la Frontera. Y, hombre, y nos parece ya muy curioso que digan que no hay interés cuando han sacado una licitación del Club Náutico, por cierto, cerrado a finales de junio, cerrado a finales de junio, increíble, y la licitación, estamos hablando que hasta mitad de julio eso no se abre, tenemos constancia de que hay empresas interesadas en coger el Club Náutico con un canon de 18.000 euros para arriba y esto que está por lo mismo, a esto no le interesa a nadie. En todas cosas porque no son capaces ni de sacar el pliego de condiciones. Claro que hay empresas que quieren hacerse con los servicios del camping porque esto es riqueza, esto es generación de puestos de trabajo, esto es positivo para nuestro pueblo, pero nada, no quiere el alcalde, como lo hizo en este caso pues el equipo de gobierno anterior, como Aipro, estuvo aquí, lógicamente, durante cuatro años peleando para que esto fuera una realidad que recuerdo que estaba como ahora no, muchísimo peor, en el 2011, totalmente abándonos, pues nada, esta es en definitiva la respuesta de las demandas turísticas, mucha mesa para el turismo y desgraciadamente esta es la foto de nuestro turismo. Yo solamente una reflexión en voz alta para terminar, los vecinos de Arco, nuestras vecinas de Arco no se dan cuenta de este tipo de actuaciones, tienen que valorar de que algo tan importante de una inversión de un millón y medio de euros siga cerrado después de seis años de gobierno, cuando está todo listo, cuando solamente hay que meterse, no lo entendemos, no llegamos a entenderlo y desgraciadamente esto, quien lo sufre es el pueblo de Arco, que aparte es una ventana al turismo, un turismo diferente, gente que veía este texto lleno, más de 400 personas que pueden estar aquí y eso significa dinero de manera indirecta para bares, para restaurantes, para comercio, para zonas de alimentación, para todo. Pues bueno, seguimos aquí y esperemos que pase muy pronto estos dos años poco que quedan ya porque está claro que si hay un cambio de gobierno y ahí provuelve desde luego al gobierno de la ciudad, esto estará abierto lógicamente a la nada de tiempo, muy poco porque sinceramente no hace falta nada más que ganas e interés para que esto esté abierto. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues ahí sobre la mesa pone esas cuestiones, en este caso alternativa independiente progresista, tenemos todavía más ruedas de prensa a nivel local, la de Ciudadanos por ejemplo que la veremos un poco más adelante en el programa, pero hace unos minutos hablábamos de actividades veraniegas, enbornos, hay más actividades enbornos en este caso relacionadas con el teatro, ¿no Javi? Sí, exactamente, María José Lugo, la consejala de Cultura, pues bueno, pues ha hablado un poco del teatro, de las actividades del teatro. Desde la Delegación de Cultura, pues este año seguimos en el programa de verano, de verano al fresquito, pues con distintas actividades culturales, seguimos pues con el tal emblemático encuentro poético que ya tenemos en el marco incomparable como es el jardín de Palacio de los Rivera, las noches para refrescarte y además, pues este año como novedad tenemos el primer ciclo de teatro. Un ciclo compuesto por tres días de teatro donde van a hacer en el Castillo Palacio de los Rivera, un monumento que es bastante emblemático para poder ver allí las actuaciones teatrales, además de uno en Coto de Borno para que el ciclo de teatro termine con su... De todas maneras, cada semana vamos a ir desgranando todas las actividades del programa del fresquito y ahí pues daremos más información sobre el ciclo de teatro, los días y las obras que se van a representar en el Castillo Palacio de los Rivera y su hora, por supuesto. Bueno, pues hemos escuchado ya María José Lugo hablar también de esas actividades. Verano, fresquito, fresquito a veces, ya parece que comienza a notarse la llegada de nuevo del calor, ¿verdad? Vamos a ver cómo han amanecido algunos de los pueblos, ya llevan más de un ratito amanecidos, cómo llegan al momento cumbre del calor. En Ubrique, iba a decir yo, con imagen congelada, pero no, no está congelada, sino que ahí las chicas que están en medio de la plaza pues estaba más bien parada, ahora la he visto moverse, pero no, ahí lo tenemos. Sí, 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 está claro, me dice Jesús, que se está moviendo la gente, hombre, no lo ves, sí, sí, ahí la va a la furgoneta, hombre, Jesús, la de Correos que vaya subiendo para Grasarema, ve pillándole la de eso, que aquí estamos nosotros todas las mañanas para darle al botón cuando llegue Correo. Bueno, en Ubrique hoy se espera una amplitud térmica de 15 grados porque nos vamos a mover entre los 15 grados de mínima de temperatura y los 30 de máxima que tiene pinta que ahora si no están, están al caer. Así se van a seguir en los próximos días, tanto jueves como viernes, las máximas se irán en torno a 29, el sábado volverán a subir un poco, 31, 32 el domingo, ya el lunes y el martes que también lo adelanta ya la M, se habla de mantenimiento en el lunes a los 32 y el martes ya llegaría a los 33, o sea que poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco el termómetro va a ir escalando en Ubrique, nos vamos a trasladar hasta otro municipio, dejamos ahí al San Antonio, a ver Jesús, Jesús estaba ahí pendiente, si ustedes supieran que no lo hacemos queriendo, que no estamos pendientes de cuando llega o cuando no llega el camión, pero ahí está el camión, fijo, yo creo que de verdad en la empresa pública estatal nos han visto ya, y han visto y han visto que aquí la publicidad es efectiva no, lo siguiente, efectiva no, lo siguiente, huimos del hecho de que muchas veces se dice voy a colaborar con la tele, no, no, tú no colaboras conmigo, tú inviertes en tu negocio, ya aprovecho y lanzo el discurso, Javi, porque muchos dicen voy a colaborar con la tele, está muy bien que colabore con cosas que considere que son positivas sobre todo porque si la gente dice que va a colaborar con nosotros porque cree que somos buenos para la gente, eso está muy bien, pero realmente aquí ofrecemos una inversión que se rentabiliza, que se nota en los negocios y luego hay gente que le ofrece publicidad y dice es que me va bien en el negocio, no necesito más clientes, yo me va bien, yo me va estupendo, no necesito la publicidad, yo a esa gente siempre lo tengo muy fácil porque le digo conocer a unos chavalitos que se llama Coca-Cola, hombre, si es menos que conoces a Coca-Cola, digo, esos chavalitos le van de lujo en el negocio, digo, busca un día en que tú no veas algo de publicidad de Coca-Cola, cuando mantienes la publicidad por algo será, o sea, no es que te vaya bien o mal el negocio, el plano magnífico, Jesús, estabas deseando el plano para meter más al camión de correo ahí en el centro, en el centro y porque no tenemos ahí Zoom, si tuviéramos Zoom, tenemos el camión de correo, Jesús dice y lleva varios días diciéndome, pues sí Jesús, me voy a trasladar a Grazalema un día de esto y vamos a hacer una entrevista que a mener, igual, aparece, me lo han dado a tomar por culo, hablando fealmente, claro, me lo han dado a decir, ¿qué estás haciendo aquí? que estoy trabajando, que me tiene mi mujer controlado, sabe a la hora que salgo en Grazalema así viendo la tele, bien, que me voy por los cerros de Ubeda, aquí otros se van por Baeza más que por Ubeda, pero bueno, hoy, eso ya, una cosa interna, que tenemos un compañero bastante obsesionado también con la tele de Baeza, igual que con la nuestra y con todas, con todas las que llevo por delante, el chabaco es muy tranquilito, 13 grados de mínima, 26 de máxima, yo cuento aquí todo, 13 grados de mínima, 26 de máxima hoy en Grazalema, mañana las máximas irán a 27, el sábado a 30, el domingo a 30 también, el lunes 29 y el martes en torno a 30, las temperaturas para Grazalema, me enrollo tanto para que veáis que esto no está grabado que todos los días metemos el mismo vídeo para que se vea el camión, porque estamos todos los días igual, bien, dejamos Grazalema, las temperaturas, bueno, pues lo han visto, lo han visto, van a ir subiendo, nos toca calor, Javi, no queda otra. Hemos entrado en el verano, claro. No tengo las mismas imágenes porque están en otras menesteres los compañeros, pero Arcos se va a ir a los 35 el domingo, por ejemplo, el martes también, hace unos días decían que íbamos a ir a 37, parece que algo habrá cambiado y ha cambiado un poquito la previsión, no mucho, pero bueno, eso en Arcos, en Villamartín, es otro de los sitios que donde se dan más altas temperaturas, normalmente si en Arcos la máxima es 35 el domingo, en Villamartín va a ser 36, siempre, pero hoy no, porque me tiene que dejar por mentiroso, yo podría decir que son 36, pero no, porque son 35, o sea que ahí nos vamos a mover, ha llegado el verano, toca el calor, todavía queda un poquito más, pero esto aquí cuando veis el calor, es la chapa, es la chapa de la nave, hay que hacer calor también, mira que los focos, nosotros llevamos a estos modernitos de otra luz y no dan el calor que daban ante los focos de la tele, que siempre se decía, oh los focos de la tele, que hay calor, no sé cuánto, sí, estaba en calor, ahora no tanto, pero nosotros estamos en una nave industrial, entonces, se empieza a notar aquí, aquí ahora mismo hace calor, bueno, vamos a refrescarnos, vamos a refrescarnos un ratito, vamos a mojar un poco la garganta de tanto hablar, que no vea cómo hablamos algunos, vamos a hacer una pausa para publicidad, a la vuelta, volvemos ya todos preparados para seguir y afrontar la reta final del programa, hasta ahora. Gracias.